Hola gente, estamos en un nuevo video, es un audio de reacción sobre la batalla de asesino versus anti, octavo, final nacional, 2018, Big Battle. Bueno gente, antes de todo quisiera agradecerle, ya somos 1139, una cantidad, me parece una cantidad de gente, ya llevo como tres años en este canal, más o menos, dos años y medio podría decirse creo, empecé en agosto de 2015 y la verdad, es como que me sorprende también ver un número grande ya que por mucho tiempo he tenido como 500 por ahí, o 200 ahí, y una cantidad cuando veo más de mil suscriptores, tipo wow. Bueno gente, vamos a la audio de reacción, después de todo en 3, 2, 1... Perdón, si ando medio dormido, es que son las, hola, son las 3 y media de la noche acá en Uruguay. Que se va a enfrentar, que se va a enfrentar, al campeón de la Gol TV 2017, campeón de la BNN 2017, vigente campeón de la Copa KB Cupa 13, vigente campeón de la Red Judicial Nacional, ¡Vendenente y domingo para Maul y Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Síntima! ¡Síntima! ¡Alecchi! 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 ¿Estás listo? ¡Alecchi! 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 ¡Lili! ¡Hola, Lecchi! ¡Alecchi! ¡Sevilla! ¿Estáis listos? ¡Bien! Yo creo que eso es algo filosofo. ¿Estáis listos? ¡Entonces tú eres ¡Gao! Bien, vamos. La temática es bóxeo. ¿Qué bóxeo? ¿Dónde este rival es que no lo creo? ¡Alecchi! ¿Vale hermano porque te asombras? Si eres el bóxeo, solo vienes hacia el sombra. Uhhh! ¿Cómo está con mi hermano? Cuanto llega acá, el club más veterano! ¿Coneres pelombra de contra el mejor Mexicano? Es ponerme contra un puto boxeador sin más Cuando el flow y tú revisa Te viene con el flow y te autoriza Sandy, en la semana santa Este fin de semana Te llevas una santa paliza Mira cómo te reserva, hermano Mira, yo trago una fiela Yo hablo de pistola, ¿recuerdas? Es un boxeador acorralado Lo pongo contra tus cuerdas Tú no vales y no sabes, si no sabes Cómo van en todas las instrumentales Hermano, te comento Que tú me trompas a quedar muy malo Porque traje guantes con cemento Si quieres, aquí te lo hago Tiene el ritmo Soy el mejor de mi municipio No hay Dios que el Olimpo Ven, dos a dos, caracanea Nos peleamos mejor Apoyo el líquido Te llevo el flow y tú te quejas Hermano, espero que por qué no te protejas Eres de esos mierdas que de repente Dicen la teja Yo soy mental y se termine a machacar la oreja Tien segundos Tien segundos A que si ya están contando Uno, dos Y ya lo maté Tien, tres, cinco, seis No se levantó este medio Tien, loco Arriba la mano de Daniel ¡Oh! ¡Qué valida de terminar! Muy buen minuto Muy buen minuto Aparte de esa rima que fue media copiada Muy buen minuto Tu temática Tu temática es Baile 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 ¡Se lo damos! En tres, dos, uno Bueno, también puedo bailar A mí me gusta rapear Y me gusta con el asesino Aunque seas un corral Es el baile de la muerte Y lo quieres delante mal Tú quieres baile de chunguito Y el mío es un bans Ale, 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 ten en el penoso Yo estoy bailando en el fondo del fondo Tú también bailas pedroso Pero bailas con guantes de cemento Porque eres un trafoso ¡Ey! Los guantes que se hagan platitos Pero si quieres te doy la hebró ¡Ey! Que me baile Si quieres sabes uno, uno, dos Porque nunca vas a salir Verdadero, campeón ¡Se lo damos de poder! ¡Se lo damos de poder! ¡Se lo damos de un payaso! Si quieres al final de regazo Yo también soy el que me mata a los payasos No tengo tu sudadera Pero si sigo tus pasos Porque esta vez voy a entrar En este no vas a hacer nada baile Tú vas a ser hoy la reina del baile Tu cumpleaños con tus conciertos Porque no había nadie ¡Ey! Vamos una para arriba el resto Vamos a limpar el baile Todo protesto Si me ganas es por suerte Es el baile de alta lucha Con que al baile de la muerte ¡Uno! Si quieres papas No te voy a dar pascas Este no es el campeón de la fiesta Seis mil euros de cachepa Que se eche la fiesta ¡Tiempo! Buen minuto, pero está Ese es nuestro ruido para Santi ¡Quiero ruido! Veo la sesión superior Pero lo hizo bien Santi Lo hizo bien Se ha ido un poco la temática En algunas, pero muy bien Sevilla ¿Nos queréis? ¡Nos sueltamos! Voy a repetir la pregunta ¿Lo queréis? ¡Nos sueltamos! ¡Eh! ¡Todos andando! ¡Arriba! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sino! ¡Puedo pasar aquí! ¡Puedo pasar aquí! ¡Que me ponga a dormir las siestas Y me ponen a batallar con personas como estas! ¡Me molesta! ¡Las manos en el aire! ¡Dices que me a concierto! ¡Nunca viene nadie! ¡Te prometo que te vayas a dar vuelta en el valle! ¡Por si no te informaron se quedó en la calle por si no te informaron se quedó gente ahí en la calle! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Que me toque a mí! ¡Te le informo como que nadie! ¡A ver si tú concierto los años en la calle! ¡Igualmente como tu faría! ¡No te va a querer nadie! ¡Claro! ¡Puedo pasar aquí! ¡Puedo pasar aquí! ¡No se te dice el cabello de hecho métetelo ahí! ¡Te ves como tu cerello se te rebe en el pie! ¡Yo te lo enredo en el sueño! ¡Oh! ¡Oh! De la vestimenta que no tienes mi ropa por favor no desmientas Si todos saben que tienes mi sudadera lo hubieras traído pa' que te la firmara desde que me fuera! ¡Oh! ¡No me quiero tampoco firmar! ¡Porque no me pido de tus pintas! ¡Eno más que la sudadera no la traigo en la tarifa! ¡Yo la llevo siempre fuera por las regresas tú sonridas! ¡Nega! ¡Anda se aprende a representar! ¡Que te voy a dar un par de lecciones! ¡Está bien que paguen seis mil euros en improvisaciones! ¡Pero no para que luego se piensen los patrones! ¡Yo no me pienso esos patrones si quieres mi vida! ¡Como devoro con airflow te dejo mi vida y el loro! ¡Siempre que llega esta fila de foro! ¡Tú quieres una corrida traje corridas de loros! ¡Porque voy a dar de todo! ¡Oh! 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 ¡Oh!